Eugenio Martínez, es mánager y apoderado legal de Juan Gabriel, ha concedido una impactante entrevista al periodista Gustavo Adolfo Infante, donde reveló aspectos desconocidos y oscuros sobre la vida del divo de Juárez. La conversación, que se ha convertido en un tema candente, fue emitida en los programas Sale el Sol y De Primera Mano, donde Martínez también destacó las complejas facetas del cantante. Martínez compartió que conoció a Juan Gabriel en 1984, aunque por su juventud no pudo seguir un vínculo más estrecho con el cantante debido a las restricciones de sus padres. Sin embargo, 14 años después, en un palenque de Monterrey se reencontraron, y desde ese momento, su relación pasó de la amistad a una asociación profesional que cambiaría sus vidas. Eugenio asumió el rol de representante, encargándose de su carrera y aspectos contractuales. En un momento clave de la entrevista, Infante, fiel a su estilo directo, le preguntó a Eugenio si además de su relación laboral, fueron pareja. La respuesta de Martínez fue evasiva pero enigmática. Puede ser un sí o puede ser un no, quién sabe. Fue mi gran amigo. Aunque la pregunta quedó sin una respuesta definitiva, su respuesta ha generado gran especulación entre los seguidores de Juan Gabriel. En la segunda parte de la entrevista, Eugenio Martínez abordó el tema de la paternidad de Juan Gabriel. Reveló que el cantante, aunque amaba a sus hijos, no fue un padre tradicional. Alberto no convivió mucho con sus hijos. Alberto era el mejor proveedor. Amaba a sus hijos. No lo voy a negar, pero así que fuera un padre normal, no, comentó, refiriéndose a la distancia que Juan Gabriel mantenía con su familia durante sus giras. Uno de los puntos más sorprendentes de la entrevista fue cuando Eugenio Martínez habló sobre las relaciones de Juan Gabriel con las mujeres. Ante la pregunta de Infante sobre los rumores de propuestas de matrimonio a las cantantes Aida Cuevas y Natalia Jiménez, Martínez fue tajante, no, eso es una mentira, Alberto era misógino. Según su versión, Juan Gabriel odiaba a las mujeres, aunque no ofreció más detalles sobre las razones detrás de esta versión. La entrevista de Eugenio Martínez no pasó desapercibida, y aunque algunos la han cuestionado, el ex-manager dejó claro que es su versión personal de lo que vivió junto a Juan Gabriel. Al concluir el segmento, Gustavo Adolfo Infante reconoció las reacciones divididas en las redes sociales. Me han mandado mensajes de que no están de acuerdo con lo que dice este señor, pero es su versión y su verdad de lo que él vivió con Juan Gabriel, concluyó Gustavo Adolfo Adolfo Infante.